¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a hacer la receta de la capirotada. Algunas de ustedes, amigas, me preguntaban que si la sé hacer. Yo la sé hacer al estilo de la abuelita maría. Cuando uno era pequeño, la abuelita maría nos hacía la capirotada muy a su manera. Y no la hacía en tiempo de Semana Santa. Ya ven que para la próxima semana, pues ya va a ser la semana mayor. Y aprovecho para compartirles la receta que ella nos hacía. Para esta receta se necesita pan. Aquí en México, a esto lo conocemos como bolillo, pan blanco o bolillo. Y bueno, yo en esta ocasión voy a hacer dos, cinco, cinco bolillos. Tú puedes hacer la cantidad que tú quieras. Voy a necesitar estos dos conos de piloncillo. Lo mismo, si vas a hacer más, vas a ocupar más pan, vas a necesitar también más piloncillo. Vamos a necesitar un pedazo de canela, queso, queso fresco, ya sea panela, queso canasto o el queso que tú quieras. Menos manchego. ¿Queso puede fundir? No, solamente de este queso. Pasitas. Y vamos a la preparación. Tengo un litro de agua en este recipiente, lo puse a que a hervir. Voy a agregar los dos conos de piloncillo. Te vuelvo a comentar, si tú quieres más dulce, tiene que ser más agua y más piloncillo y la canela. Todo esto voy a dejar a que se haga una mielecita. Y voy a rebanar el bolillo. Mira, así es como rebané el pan. En rebanadas delgadas. Puse a calentar mi sartén. La abuelita María ponía a calentar su sartén con aceite. Yo algunas veces hice así la capa capirotada. Es freír el pan en el aceite bien caliente. Pero de esa manera te va a chupar mucho aceite. Lo que hago yo entonces es dejar mi sartén bien caliente y poner mi pan. Lo voy a tostar solamente, no a freír, a tostar. Pero si tú quieres la receta que es, bueno, la receta de la abuelita que era freírlo en aceite, lo puedes hacer. Se tiene que freír por los dos lados. Bueno, voy a terminar de tostar el pan para mostrarte cómo queda. Ve cómo va quedando nuestro pan, solamente tostado, sin nada de aceite. Y cada que termines de freír cierta cantidad de pan. Hay que limpiar el sartén, porque todo esto que se nos está quedando aquí, los pedacitos de pan se empiezan a quemar y se hace un humadero. Nuestra miel ya está lista, es hora de apagarla. Vamos a apagarla y dejar a que se enfríe completamente. Miren cómo quedó desalpicada la estufa de esa miel. Ahora hay que limpiarla para que no se le pegue a la estufa. Nuestro pan, así es como queda. Solamente tostado. Digo tostado porque no le pusimos aceite. Nuestra miel ya se enfríe. Le voy a quitar el pedazo de canela. Y en un refractario, en una charola, en lo que tú tengas, vamos acomodando las rebanadas de pan. Vamos a hacer una capa. Ya tengo mi primera cama de pan y la vamos a bañar con la miel, la miel del piloncillo. Vamos a bañar cada pieza del pan. Y volvemos a poner otra capa de rebanada de pan. Tengo la segunda capa del pan y vuelvo a remojarlas con la miel. Si tú no quieres poner tantas capas encimadas, puedes ponerlas en una charola más grande. Bueno, así vamos a terminar con el pan que falta. Terminé de poner la última capa del pan. Mira, el pan estaba blandito y al estarlo tostando quedó durito. Pero al echarle la miel, la miel lo va a reblandecer. Esta capirotada nos va a quedar suavecita. Tenemos que remojar muy muy bien el pan. Una receta muy típica del tiempo de semana santa. Ahora le vamos a poner las pasitas y el queso. Hay quienes le ponen coco rallado. Ya es decisión de cada quien lo que le quiera poner. Bueno, le vamos a poner las pasitas. Hay quienes no les gustan las pasitas. Las pasitas, si quieres, las puedes omitir. Y ahora el quesito. El queso picado o desmoronado. queso fresco. Este es queso panela. Y vamos a dejar que el pan se reblandezca un poco. Si por cualquier motivo la miel no te alcanza, mira, la miel se junta aquí abajo. Lo que podemos hacer es vaciar la miel del utensilio que ya tenemos. En caso de que no te haya alcanzado. Con cuidado vamos a vaciar tantita el plato. Y esta misma la volvemos a vaciar a las capas de arriba. En caso de que no te alcance la miel. El pan ya empieza a reblandecerse el de arriba. El de abajo se supone que ya está blandito porque es donde queda la miel. Y lo remoja más, más rápido que el de arriba. Y después de algunos minutos de dejar la capirotada en remojo con la miel. Mira, así es como queda de suavecita. El pan se suavizó con la miel. Y ahora sí, vamos a disfrutar esta rica capirotada. ¿Tú gustas? Adelante y buen provecho. Y si te gusta la receta de la capirotada, te invito a que la prepares. Lo darte la capta de la mirada. Ahora sí, vamos a cargar maz última vez. Os darte los sentimientos de escribó que los sentimientos a bakayım a la Murphy. Junta la masses.